Muchas gracias por seguir con nosotros en vivo y en directo. 4TV es el canal de la ciudad. Estamos en Televisa Chapultepec y le doy la bienvenida a la más hermosa mujer que hay en este programa. ¿Qué harías tú, mi querida Leida, si te encuentras en un taxi una bolsa llena de anillos de diamantes? No puede ser, me vuelvo loca. Pero por supuesto, más. Te los pondrías, ¿no? Sí, pero por supuesto que los reporto. Imagínate quedarme con tanto diamante, ¿qué hago? ¿Vamos a ver eso en insólito? Insólito y fantástico. ¿Qué haría usted, señora, si se encuentra también una valija repleta de millones de dólares? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué tentación! La regreso. Esto y más en un momentito luego de que Manny y Goudini nos den este consejo maravilloso. ¡Feliz cumpleaños, Pablo Antonio! Lo insólito y fantástico regresa. No le cambia. Vamos para allá. Una vez más, muy buenos días, señora, señor, amigos. Hola, Pompeyo, ¿listo para lo insólito y fantástico? ¡Pompeísimo, mi tolichón! Eso me encantó. La gente buena, honesta y ejemplar es también uno de los objetivos de este espacio insólito. ¡Y fantástico! Señora, seguramente a usted se le ha subido el muerto. ¿A ti, Diceteos? Sí. A mí alguna vez se me ha subido el muerto. Tony, pero hablando en serio. No, pero estoy hablando en serio. Es que, bueno. Es que, mira, ¿posiste una carita? Cada vez son más los testimonios, los casos de los fenómenos paranormales, de las apariciones demoníacas, fantasmales y terribles como las que vamos a ver. Oye, la aparición de la niña. ¡Qué impresionante! Dios nos agarre confesados. ¿Qué animal crees que es la nueva mascota preferida por chicos y grandes en una región de los Estados Unidos, Tom? Ya sé, el oso polar de Aleida. ¡No! ¿La víbora? ¡No! ¿Un sonrío? Tampoco. ¿Una luciérgana? No, y es luciérnaga. Ah, no, esa es otra. Bueno, me doy, ¿cuál? Cerdo. ¿Por qué me dices así? No, un cerdo es la mascota. ¡Ah! Ya lo vieron. Este día hablaremos sobre cuando los animales atacan, las mascotas asesinas. Esto a propósito del ataque, precisamente, donde un hombre fue muerto por un león y por un tigre, básicamente, el cual le arrancó una pierna, como ya vimos las imágenes. A lo largo de estas mesas veremos varias imágenes de cuando esto sucede, cuando los animales se salen de nuestro control o del control de sus domadores, de sus dueños o de sus amos. Y aquella persona que decía que si puede tener una iguana, claro. Sí. Yo tengo a mi suegra. ¡Ah! ¡Mentira! Mi suegra tiene. Vamos. Oigan, saludos. Ese chiste, ese chiste, aleídamelo. Y no me lo comentaste, pero como un chiste. ¿Quién? Ya sabe, tenga un animalito como Pompeyo, un perrito es lo más recomendable. Pásenla bien. No le cambie. Una tras otra. Esto es viva la mañana. Vamos a tener cosas muy interesantes. Lo mejor, lo bueno, lo mejor y lo peor de Niurka, Marcos. Vamos a tener lo insólito y fantástico. Figueroa Gallardo y Marta Figueroa. Marta Figueroa va a estar con nosotros también. Marta Figueroa va a estar aquí comentando. Y vamos a tener una mesa de fantasmas extraordinaria. No le cambie. No se vaya. Las cuestiones insólitas y fantásticas ocurren en cualquier lado. ¿Dónde crees que ocurrió un milagro que no lo vas a creer? ¿Dónde? ¿Dónde? Y me digas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el baño? No te rías. ¿Qué pasó? A Carmelita, esto escúchenlo bien porque ese señor es muy interesante. A Carmelita, que es un ama de casa como usted, se le apareció la Virgen de Guadalupe en un jabón. Eso sí. Y al jaboncito ya se le atribuyen grandes prodigios como curar el cáncer terminal. Y esto es una realidad que tenemos en el insólito. No se lo pierda. Y fantástico. Además, a una señora le encontraron, ¿qué crees? ¿Qué? Una bala perdida en el cerebro, en la cabeza. Y así vivió 64. El perro está aceptando. Hijo del perro, si aceptas. Faltas tú. Yo me encantó de la vida. Ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos a ponerle fecha. Este me lo pasaron aquí. Sigue el místico con nosotros, siguen estas escenas de amor. A Leida va a hacer un acto espectacular con Orgen la B. ¿De qué se trata? Oye, que me van a leer el pasado, no lo puedo creer. Vamos a saber quién fue a Leida en el pasado, vamos a saber más de esta bella mujer. Oye, místico anda desotando. Y más besos, también esto después de que Ricardo y Shanique nos den unos interesantes consejos. No le cambien. No le cambien. Muy buenos días, señora. Señor, amigos. Hola, Pompeyo. ¿Listo para terminar la semana con el mundo insólito y fantástico? Claro que sí, Micho Lichón. Estoy más que listo, estoy Pompeyísimo. Eso me encantó. ¿Sabes lo que es el parkour? ¿Cómo no? ¿La cedula de identificación oficial? Eso es el curb. Ah, perdón. Claro que sí, ya sé, ya me acordé. ¿Es una ciudad perdida en la India? No. ¿Un platillo judío? Tampoco. ¿Una medicina homeopática? Menos. Entonces es un grupo que salió a la parquetimbiriche. Eso es parchís. Ah, perdón, entonces no sé. Parkour es una disciplina basada en saltos que desafían el peligro. ¡Ah! Como en el video de Madonna. Exacto. Como en la película de James Bond. Sí. Como cuando Tatiana se saltó de la casa de Andrés Puentes. Claro que no, Pompeyo. Ay, ya sé, son esos chicos que brincan por techos y bardas. Exacto. De hecho, en este espacio ya habíamos presentado algo de este deporte, pero en otros, de otros países. Sin embargo, hoy conoceremos a los Corredores Urbanos, un grupo de valientes jóvenes orgullosamente mexicanos. ¿Qué? ¿No son ratas de dos patas? Claro que no, esas son las de Paquita, la del barrio. Sí, vamos a verlo. Vamos a verla. Suéltala aquí. Seguramente usted, sí usted, ha escuchado y ha visto a estos jóvenes que realizan saltos extraordinarios en calles, azoteas y bardas. Se trata de una disciplina conocida con el nombre de parkour. Esto es insólito y fantástico. Erick Sánchez pertenece a los Urban Runners o Corredores Urbanos del DF. ¿Qué es el parkour? Parkour es una disciplina, un arte, que trata básicamente sobre ir desde un punto A a un punto B, superando todos los obstáculos que se pongan en tu camino. Me encuentro aquí con Elu, quien también forma parte de los Urban Runners. ¿Por qué hacerlo? Pues, es que te da una libertad. Lo primordial es llevar un buen entrenamiento físico y mental para poder desarrollar bien el parkour. Esto consta primero en un ejercicio de fuerza, calentamiento y todo eso. No nada más es ir y saltar por saltar. ¿Tú, Erick, por qué lo practicas? ¿Qué te llevó al parkour? De principio, como todos, te asombra ver cosas que aparentemente la gente no puede hacer. Por eso me animé para intentar superar mis límites, mis miedos. ¿Te has lastimado? ¿Has sufrido algún accidente haciendo esta disciplina? Muchas veces son pequeñas, ¿no? Torceduras, un golpe, un raspón. Pero yo en mi caso sí sufrí una. Fue una caída y caí de hombro. Por ejemplo, si puedes pasar una barda de dos metros, ¿por qué no vas a poder conseguir trabajo o algo así por ese estilo? La meta, pues, no hay ninguna. Siempre tienes que superarte y nunca va a haber un tope al llegar. Para practicar parkour se requiere ser experto, así como yo. Así que no lo intenten en casita. Yo soy Tony Aguirre, arriesgando el pellejo como siempre, insólito y fantástico. ¿Tuvo bien? ¿Qué tal con los Urban Runners? Oye, ¿y no te rompiste las medias? ¡Qué bárbaro! ¡Qué falcote! Reiteramos, solo personas capacitadas pueden realizar las increíbles hazañas del parkour. Claro que sí. Mejor conocido como el corre que te alcanza. Esto fue insólito. ¡Y fantástico, Tony Chon! ¡Qué salto, muchacho! ¡Qué salto! En Inglaterra, Jerry es un gato muy talentoso. Bueno, te voy a decir una cosa. Un gato, la verdad es que no son tan talentosos para nada, Tony Chon. Son horribles, gordos y hasta suicidas. ¡Claro que no! Jerry es un gato increíble. Hay quien dice que si fuera humano...